Este pequeño primate, el más antiguo encontrado en Sudamérica, se trata del granicela boliviana. Su hábitat es todavía en controversia. Para algunos ha vivido en un ambiente actual que tienen los monos, es decir, un ambiente tropical, tipo Amazonas, mientras que para otros no, más bien un ambiente árido, como el que viven, por ejemplo, en Japón. Estos pequeños primates cruzaron el Atlántico más o menos hace unos 25 millones de años atrás. De acuerdo al tamaño, se estima que tenían un aproximado de un kilo de peso. Y el tamaño de la cuba de la cabeza, más o menos un 40 centímetros. Lo que nos estaría más o menos comparando con los actuales monitos vivientes a un tiki.